Música Queridos televidentes de Televida, estamos en un programa especial Nuestro medio ha participado en un importante congreso que se dio en San Francisco de Macorís motivado por su obispo Monseñor Ramón Alfredo de la Cruz Valdera y la Universidad Católica Nordestana en unión con la Academia de Líderes ya conocíamos nosotros esta entidad y durante la pandemia le dimos seguimiento pero gracias a Dios nos encontramos con uno de sus principales directivos un hermano mexicano aunque ya es del planeta en varios países José Antonio, bienvenido a este programa especial nos alegra tenerte en nuestro canal y haberte escuchado también en ese importante congreso ¿Cómo te sientes aquí en República Dominicana? Muy bien Giovanni, muchísimas gracias el pueblo dominicano y el pueblo mexicano siempre han estado muy muy unidos por vínculos culturales siempre es un gusto poder estar aquí en tu tierra Bueno te cuento que de mis nueve hijos los últimos dos son un regalo de la Virgen de Guadalupe le puse Eva Guadalupe y Juan Diego después del encuentro mundial de las familias que marcó un punto muy importante en el tema de la comunicación y la familia en el encuentro mundial que se realizó allí de la familia y yo con México y Guadalajara soy loco con mis amigos allá así que bienvenido y nosotros nos gustaría saber ¿Qué es esa Academia de Líderes? ¿Cómo nace? ¿Y dónde incide? que nos cuentes un poco y adelantar a los curiosos que siempre suelo decir que encuentra la información en su página web oficial que es www.liderescatolicos.net La Academia de Líderes Católicos es un centro de formación de líderes que nace en Santiago y Chile en el año 2006 cuando ocurre un primer movimiento social muy fuerte en tierras chilenas liderado por jóvenes menores de 18 años de edad pero que reflejó una crisis que ya había advertido el Papa Juan Pablo II y el Papa Benedicto que es la notable ausencia de una presencia cristiana en la vida pública ¡Wow! Entonces eso del Papa Benedicto XVI cuando va aparecida en Brasil en su discurso inaugural dijo hay una ausencia de voces y líderes católicos con una personalidad clara en la discusión pública y Juan Pablo II en la exhortación posinodal de ese gran sínodo de la iglesia en América Latina y el documento se llama Ecclesia en América dice Juan Pablo II América necesita laicos que asuman responsabilidades directivas en la sociedad y cito textual, decía él es urgente formar hombres y mujeres comprometidos con el bien común eso lo dijo Juan Pablo II hace más de 20 años y sin embargo hay un déficit todavía hoy en todo el continente eso quiere decir que es primero para aclarar ahí los puntos primero se necesita que la iglesia presente su liderazgo y tocaste el punto de Juan Pablo II de la formación necesitamos formar, necesitamos formar en la conciencia social recordando una enseñanza tradicional de la iglesia un buen cristiano es un buen ciudadano tú no puedes ser un mal ciudadano y un buen cristiano porque la fe tiene consecuencias sociales además no me ha llegado a un bosco, honrado no solo un buen ciudadano sino un honrado ciudadano así es, así es y eso es porque nuestro propio Señor Jesucristo decía no puedes decir que amas al Dios que no ves e ignorar al prójimo que sí ves los diez mandamientos se sintetizan en amar a Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo ¿qué pasó con Mateo cuando nuestro Señor lo llama y lo elige como uno de los doce después de ser un cobrador de impuestos? el evangelio nos dice que esa misma noche Mateo hizo una gran fiesta invitando a todos, queriendo comunicar esa alegría el evangelio se desborda, se comunica a los demás ese evangelio que tiene consecuencias tiene consecuencias en la vida social, en la vida pública y necesitamos formar cristianos que vivan su identidad cristiana en el espacio público entonces la iglesia chilena en esta crisis que ocurre en el año 2006 se dio cuenta que había una ausencia no había presencia cristiana en ese movimiento social y en muchos movimientos sociales porque además la iglesia no está para defender cosas del pasado la iglesia quiere dar la identidad cristiana a los procesos de transformación social siempre han sido cristianos los que han liderado los procesos de transformación pero no renunciando a nuestra identidad dándole el espesor cristiano a las exigencias legítimas de los cambios sociales en nuestros países ese es el desafío en el que estamos hoy entonces en Chile, con la ayuda de dos cardenales chilenos el cardenal Jorge Medina Esteves, que en paz descanse que fue prefecto del culto divino con San Juan Pablo II y el cardenal Ricardo Esati Andrelo hoy arzobispo emérito de Santiago de Chile decidimos fundar esto un espacio, una escuela de formación de líderes que partiendo desde el encuentro desde la identidad cristiana se atrevan a transformar la realidad política, social y económica y hoy ya en esos más de 16 años la academia que nace en Santiago de Chile se ha expandido ya en América y Europa estamos presentes en 12 países nos da muchísimo gusto porque este fin de semana como tú lo decías Giovanni se fundó la academia en el país número 12 esto es República Dominicana nosotros teníamos una exigencia en el corazón desde hace varios años de querer fundar la academia en el país donde llegó la fe en nuestro continente lo hemos logrado gracias al respaldo del obispo de San Francisco de Macorís Monseñor Alfredo de la Cruz y a partir de esta experiencia esperamos expandirnos en todo el continente estamos hoy día la academia y presencia en Estados Unidos en España en Chile en México en Colombia en Uruguay en total en 12 países ¿y en qué estamos nosotros? bueno los 12 apóstoles ya entonces somos porque si somos los 12 completamos los 12 apóstoles en República Dominicana no lo habíamos pensado así esperamos que sea pronto de esos 12 a expandirnos en todos y en todas las diócesis nuestras ¿no? así es o en las más posibles de nuestro país estamos en 40 diócesis de estos 12 países en cada diócesis que el 40 es un número importante también siempre el Señor usa los números estamos en 40 diócesis nuestro sueño es llegar a todas las diócesis de América Latina ¿y para qué? para formar esta nueva generación de líderes nosotros los cristianos no nos preocupa quién gana una elección nosotros no nos preocupa el episodio nos preocupa ganar la historia más importante de quién gana una elección es ganar el corazón y el alma de nuestros pueblos y para eso no basta con un diputado un alcalde necesitamos líderes sociales en todos los estamentos líderes populares líderes en el campo en la zona rural líderes en las fábricas que transformen la realidad en eso estamos y además preparándonos hacia un gran jubileo como ustedes deben saber en el año 2031 se van a celebrar 500 años de la primera aparición mariana en todo el continente que fue Guadalupe justamente tú que hablabas de dos hijas tuyas que le has puesto el nombre de nuestra madre de Guadalupe bueno en el año 2031 en menos de 10 años vamos a celebrar 500 años de la presencia de María que no solamente ocurre en Guadalupe si uno se pone a ver América Latina América Latina es profundamente mariana en el rostro de Altagracia en el rostro de la Virgen del Cobre en Cuba en el rostro de las de los 33 en Uruguay o de Chiquinquirá en Colombia y además si uno se pone a ver sociológicamente el centro de la familia latinoamericana y del hogar latinoamericano es la madre mario lógico la madre es la que Uruguay en Argentina entonces ¿quién pensamos que fundó América Latina? quien funda y logra el mestizaje porque América Latina lo dice el Papa Francisco América Latina no es ni la América España española ni la América prehispánica y de pueblos originarios América es la unión entre los pueblos originarios y los españoles creando una nueva raza y Guadalupe lo sintetiza bueno la fundadora de América Latina creemos que es María por tanto uno de los hitos fundacionales de América Latina es la primera aparición mariana y para esa gran celebración queremos regalarle a Nuestra Señora una nueva generación de líderes que además trabajen en comunidad con otros países porque hoy muy importante la integración regional somos dominicanos somos mexicanos pero somos latinoamericanos y tenemos que trabajar juntos para ganar el corazón de nuestros pueblos entonces cuando inicia la academia de líderes en Chile pero te encontrabas en Chile o luego te sumas no yo vivía en Chile viví 20 años en Chile ocurre ese estallido social y entonces el tema fue no hay católicos no hay cristianos y entonces yo le propongo a uno de los cardenales hagamos una escuela de formación una escuela de líderes pero estos sean líderes católicos ellos lo aprobaron lo acogieron lo impulsaron nació con un programa para 50 chicos y de ahí se fue expandiendo hasta donde hemos llegado al día de hoy y entonces formaron ya una entidad en principio me imagino que pensaron para Chile ¿cómo se contemplan que esto se abra a toda Latinoamérica? pues la verdad es que cuando lo fundamos no lo pensaron pero el señor tenía otros planes nosotros arrancamos creando una escuela de formación para chicos de colegios y de Chile y de Chile y de Santiago y además pues desde el comedor de mi casa y ahí planificado con algunas intuiciones que con el Papa Francisco han sido clarísima el camino educativo que nos ha enseñado en pluralidad o sea estamos formando católicos para la vida política que se metan a partidos de derecha de izquierda y de centro el Papa Francisco en una audiencia que nos dio que ahora platicaremos dijo no quiero el partido católico a mí no me interesa el partido católico lo que quiero es que haya católicos en todos los partidos y los católicos desde su fe cristiana orienten conduzcan le den dirección a las opciones políticas es legítimo pensar distinto políticamente es legítimo que alguien diga yo quiero usar la derecha yo quiero usar la izquierda pero lo importante es que más allá de usar la derecha usas la izquierda todos escribamos la misma partitura y cuál es la partitura el respeto a la vida el respeto a la persona humana el cuidado de los más pobres el cuidado del medio ambiente los católicos estamos dando estamos para darle unidad a la política ese es el desafío y humanizarla desde luego poner en el centro la persona porque la iglesia se mete en política Juan Pablo II decía porque la iglesia se mete en política bueno si entendemos que la iglesia no son solamente los curas y los obispos sino que los laicos somos parte de la iglesia la iglesia es el pueblo de Dios peregrino y todos bautizados los laicos como católicos tenemos la obligación de meternos en la política ¿por qué? porque todo aquello en lo cual está en juego la dignidad del hombre todo aquello eso le interesa a la iglesia porque la iglesia es experta en humanidad entonces la academia crece en Chile pensamos eso nada más en Santiago empezamos a abrirlo a varias ciudades y llega un punto en que empiezan a llegar estudiantes de otros países entonces empezamos a tener exalumnos de varios países empezamos a hacer un programa internacional en Chile y en eso de las vueltas de la vida nos llama y nos contacta la Pontificia Comisión para América Latina que como ustedes deben de saber es el área del Vaticano y de la Santa Sede que se encarga de todos los temas de la iglesia en el continente y como esta crisis que yo conté en Chile no era en Chile la ausencia de la presencia cristiana lamentablemente es internacional hay un déficit de presencia cristiana en todos los países la Comisión para América Latina acoge la academia nos respalda hacemos un programa en el Vaticano con nuestros mejores exalumnos y ahí nos recibe el Papa Francisco y el Papa Francisco en una audiencia que para nosotros fue histórica en marzo del 2018 nos recibe y ahí el Papa pide que la Academia de Chile se expanda por toda América Latina y ahí nace la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos el presidente fundador el primer presidente de la Academia Internacional es el Cardenal Carlos Aguiarretes arzobispo primado de México quien la preside durante los primeros cuatro años de vida de la Academia que ha entregado hoy la Academia en once países la entregó la presidencia hace un mes aproximadamente una Academia que hoy día ya tiene más de diez mil exalumnos en estos países que tenemos ya varios de los exalumnos como diputados alcaldes dirigentes sociales ministros de todos los partidos que maravilla desde la derecha hasta la izquierda y del año pasado a este año la Academia fue invitada a abrirse en los Estados Unidos nos lo invita y nos lo pide el nuncio apostólico de los Estados Unidos el Cardenal Pierre ahora Cardenal y nos invitan a Europa entonces hoy día estamos en la segunda etapa de crecimiento de la Academia que ha pasado a ser una Academia Internacional ¿y quién la preside ahora? hoy día bueno el Cardenal terminó su periodo el Cardenal Aguiar sigue en el Consejo Directivo pero el Cardenal dijo esta Academia es de laicos y la tiene que presidir laicos con el respaldo de la Iglesia los Cardenales vamos a estar acá en nuestro Consejo Directivo está el Cardenal Aguiar el Cardenal Pierre de Estados Unidos y el Cardenal Osoro de Madrid pero dijo no tienen que ser laicos entonces el Consejo ha elegido como presidente hoy de la Academia a Rocco Butiglione un exministro de Estado Italiano expresidente de la Cámara de Diputados que fue asesor de Juan Pablo II que además es amigo del Papa Francisco filósofo fue un académico destacado un rector de una universidad ahí en Europa pero que lo más interesante cuando a él le entrevistan y le dicen en los años 90 que lo habían nombrado comisionado de la Unión Europea uno de los cargos más importantes a nivel continental de Europa van y le entrevistan le dicen oiga que opina usted de que el Cardenal Ratzinger dice que el matrimonio solo puede ser entre un hombre y una mujer y entonces quieren meter a la cárcel al Cardenal Ratzinger y entonces Rocco Butiglione contestó y dijo si quieren meter a la cárcel al Cardenal Ratzinger por decir que el matrimonio es entre hombre y mujer métanme a mí a la cárcel a las 48 horas hubo un lobby brutal en contra de Butiglione que lo destituyeron por haber dicho eso ese es el hombre coherente Butiglione que hoy tiene ya 70 años está retirado pero con una gran visión estadista y como vicepresidente de la academia Miguel Ángel Rodríguez expresidente de Costa Rica y ex secretario general de la OEA wow que bueno bueno vamos a hacer una primera pausa y invitarles queridos televidentes y oyentes de nuestras emisoras Vida FM y Radio ABC en estos Multimedios Vida a que nosotros nos sumemos a ese deseo de formarnos sobre todo en esta doctrina social y les invito a buscar los que puedan en este momento el capítulo 8 búsquenlo en Google así mismo capítulo 8 del compendio de la doctrina social de la iglesia que habla sobre la política para que vean como una idea que surgió en Chile por una situación el Espíritu Santo lo lleva rápidamente hasta la iglesia madre la santa sede y de ahí se potencia hasta crear esta red y vamos a adentrarnos un poco entonces en que hace esa red y como nosotros podemos ser parte y que bueno que la iglesia pues deja que el Espíritu Santo se manifieste nosotros tenemos que ser sal luz y fermento de cada generación y la iglesia va mirando y acompañando nos decía el obispo Luis Marín de San Martín su secretario del sínodo que la iglesia siempre va a acompañar cada era pero va a defender al ser humano y va a ver qué procesos son necesarios incluso cambiar sin cambiar doctrina y un campo en el que es necesario que nosotros tengamos claro que tenemos que ser sacramento de salvación es el ámbito del liderazgo de nuestra vida social y de la política que rige la mayoría de los pueblos o sea la mayoría de los pueblos del mundo se rige por una democracia gracias a Dios estamos viviendo una era donde no hay tantas imposiciones políticas de ideologías y no quiere decir que no haya en las propias democracias ideologías peligrosas entonces cómo ve la academia cuál es la base los objetivos de esa formación y a quiénes la academia ve primero como los que tienen que recibir esa formación la pregunta es ¿quiénes son los líderes? ¿quién puede ser líder? ¿el líder nace o se hace? esa es la gran pregunta ¿no? hay gente que nació como con la estrella marcada para ejercer liderazgo la enseñanza de la iglesia es que no la enseñanza de la iglesia es que todos tenemos la misma dignidad claro con vocaciones específicas eso sin duda alguna pero todos estamos llamados a ser cristianos todos estamos llamados a ser santos y el santo está llamado a ser sal y luz del mundo ¿y qué es el liderazgo? el liderazgo no es otra cosa desde nuestra convicción cristiana que comunicar nuestra fe en la sociedad entonces la pregunta querido Giovanni que tú estás diciendo ¿a quién se dirige la academia? a todos los hombres y mujeres de buena voluntad porque es un tema de dignidad bautismal en el momento en que uno se inserta a la iglesia a través del bautismo uno está llamado a ser sacerdote profeta y rey uno está llamado a consagrar su vida como una ofrenda al señor y entonces no es solamente el sacerdocio que ejerce el sacerdote ministerial los laicos estamos llamados a ser ofrenda de nuestra vida cotidiana sea en el parlamento en la fábrica o en un medio de comunicación todos los cristianos estamos llamados a ser profetas no se trata que hagamos homilías se trata de anunciar con nuestro propio testimonio de vida que Dios es real y que Dios existe y todos estamos llamados a ser reyes que no es otra cosa que los valores del evangelio sean los que gobiernen nuestra convivencia social entonces en consecuencia ¿a quién se dirige toda la academia? a todos los cristianos que quieran ejercer su responsabilidad laical porque el laico no es el ayudante del padrecito para tirar agua milita o para ser monaguillo o simplemente ministro dice Juan Pablo II en Cristi Fidelis Lachi que fue una exhortación pocinodal que hizo sobre los laicos dice hay dos tentaciones de los laicos uno es divorciar la vida de fe de la vida pública es aquellos que dicen yo soy católico adentro del templo y en la fábrica puedo ser un desgraciado o en el parlamento simplemente no soy católico esa es una tentación dice y la otra tentación es querer esconderse en las responsabilidades intra eclesiales para no asumir responsabilidad en la vida social y no nosotros los cristianos o sea los laicos estamos llamados a ser hombres de iglesia en el corazón del mundo eso se trata el laico el laico no es para ayudar de monaguillo al padre aunque lo haga aunque lo haga y es legítimo y es bien pero la vocación pero no se puede quedar ahí y la identidad del laico es vivir su fe en el entrecruce de caminos en cualquier espacio del mundo tenemos que mostrar que nuestra fe puede dar vida en la vida política tenemos que mostrar que desde nuestra fe podemos ser signo de encuentro de diálogo de comunicación de comunión y además defendiendo nuestros principios y valores sabiendo que estamos en una sociedad tremendamente democrática y muy plural en donde nuestros principios y nuestros valores no los podemos imponer la verdad no se impone pero tampoco se renuncia a hablar de la verdad no todo vale igual no se trata una sociedad plural no significa una sociedad relativista en el relativismo todo vale igual obviamente que no lo que hizo Hitler no podemos decir que da lo mismo a lo que estamos llamados en esta sociedad es a proponer dialogar y convencer aquello que creemos que es verdadero para la persona nuestra mirada sobre la familia sobre la sexualidad sobre el ser humano sobre el matrimonio no lo queremos imponer lo queremos proponer dialogar y convencer ese es el campo de liderazgo y en el ámbito empresarial en el ámbito de la comunicación del ejercicio del derecho como ciencia y también porque las ciencias políticas es enseñado en nuestras propias universidades católicas de nuestras universidades salen por ejemplo aquí en República Dominicana cerca de creo que siete universidades son católicas y colaboran en la cantidad de profesionales en las diversas áreas de ciencia esos estudiantes que salen de nuestras universidades deben llevar una marca distinta y quizás le hace falta esa formación como el que la academia propone para que no sean parte del daño moral que existe ahora en el ejercicio de esas carreras así es dice el Papa Francisco en el encuentro que hizo con la Comisión para América Latina hace unos cinco o seis años la principal obligación de la iglesia no es formar políticos la principal obligación de la iglesia es formar cristianos que actúan en política lo que tú dices ¿cuál es ese sello de alguien que pasa por nuestras universidades que sabe sumar y restar que sabe fórmulas científicas o la ley la ley número tal el sello de alguien que pasa por una institución educativa católica es su identidad cristiana eso es en primer lugar y en segundo nivel que sea competente Juan Pablo II en el jubileo de los políticos católicos en el año 2000 dijo que las dos características de un católico en política era su coherencia entre fe y vida y su alta competencia ser competente la competencia es importante pero pasa en segundo lugar en primer lugar es la identidad cristiana y en la academia también queremos mostrar que es posible porque la pregunta natural que algunos hacen es pero ser católico en la vida política imposible no se puede la política te corrompe la política es sucia y por eso se ha cometido el error de dejarle muchas veces la cosa política a los mediocres a los corruptos y a los ineptos con esa tentación de yo no me voy a manchar eso es sucio entonces lo dejo a los malandrines y después nos andamos quejando de leyes de gobiernos de decisiones donde hay corrupción mediocridad e ineptitud no y pensando que yo no tengo nada que ver con que ellos estén ahí y si tenemos que ver pero eso lo vamos a ver más adelante y que no podemos sumarnos a una propuesta para cambiarlo ahí entramos en una terrible tentación en el que yo no soy parte ni me interesa y ellos que hagan lo que quieran pero como dice muy fácil luego quejarse de por qué las cosas están mal por qué hay estas desigualdades sociales por qué sigue habiendo pobreza por qué se ha incrementado el consumo de drogas etcétera que son tan incidentes pero ok nosotros no tenemos responsabilidad pues la academia yo creo que quiere orientarse también a generar cambios ok te formo pero para que tengas una teoría y yo creo que usted está más allá de que sean meras teorías claro porque se puede ser santo en el mundo en que vivimos como periodista creemos que sí se puede ser santo no en el mundo de las ideas lo que tú estás diciendo en la práctica en acciones concretas en el parlamento creemos que sí la historia nos lo dice que sí el problema es que muchas veces son grandes desconocidos el padre fundador de la Unión Europea Robert Schumann ex ministro de Estado de Francia ex parlamentario y padre de la Unión Europea está en procesos de beatificación el hombre nunca faltó a misa diaria y siendo el gran artífice artífice de la Unión Europea él los fines de semana el domingo sábado atravesaba su casa al frente a un convento para dar catecismo a niños Giorgio Lapira alcalde de Florencia en los años setentas creador de los grandes encuentros de la civilización cristiana que era un espacio de diálogo en Florencia donde iban dirigentes soviéticos y dirigentes norteamericanos siempre preocupado de generar un espacio de diálogo y encuentro él fue diputado es siervo de Dios está en proceso de beatificación ojo un hombre que está en proceso de beatificación que siendo alcalde vivía en un monasterio nunca se casó fue laico imagínate el alcalde que iba a dormir en un monasterio que su sueldo es anécdota su sueldo nunca le duraba más allá del quinto día lo repartía entre los pobres y sin embargo para que se den cuenta que la vida práctica política nos implica en la flexibilidad él llega al gobierno de alcalde de Florencia en una coalición entre la democracia cristiana y el partido comunista wow o sea fue respaldado por los comunistas un hombre que hoy va a llegar a los altares tarde o temprano cuando él muere Miguel Gorbachov si ustedes acordaran los más grandes que fue secretario del partido comunista de la unión soviética y por tanto presidente de la unión soviética cuando muere Miguel Gorbachov lo entrevistan y dice un hombre que se declaraba aglóstico dice yo he venido a la misa fúnebre de la pira porque él me transmitía una gran paz espiritual cuando yo dialogaba está en proceso de beatificación Carlos Abascal Carranza ex ministro del interior de México en los años del año 2000 al año 2006 han solicitado abrir su proceso de beatificación yo lo conocí personalmente era ministro del interior de México y siempre ponía él un requisito para cualquier gira que tenía que hacer por los estados mexicanos y era si tenía que pasar la noche fuera de su casa no lo hacía sin su esposa entonces si él hacía una gira de trabajo política y implicaba no dormir en su casa se tenía que llevar a su esposa cuando lo invitamos a Chile viviendo yo en Chile cuando se le hizo la agenda y se baja del avión que iba a estar cinco días se baja y lo primero en el aeropuerto le dice al responsable de la agenda la agenda está mal me la tienes que corregir ¿por qué? porque yo voy a misa todos los días y me tienen que programar la misa entonces ¿se puede ser santo en la vida política? se puede ser santo muy difícil es muy difícil como hoy día ser coherente es difícil en cualquier espacio pero necesitamos evangelizar el campo político y además tenemos un patrono Santo Tomás Moro que ejemplo da para ser coherente para tener como dice Monseñor de la Rosicarpio la ética en la política pero es que seguimos pensando que la política es partidaria es solamente del que la ejerce ahí y no que nosotros hacemos política también y le tenemos miedo porque hoy han dañado la palabra política y la han llevado al campo de esa política partidaria a lo que varios obispos lo han dicho que es politiquería han deformado una ciencia que es de servicio al público y cuantos papas no lo han dicho es la ciencia donde más debería entrar un creyente porque por querer servir y con esa la doctrina social que lo pone como su principal principio el primero es la búsqueda del bien común entonces bueno vamos a hacer la otra pausa y vamos a adentrarnos entonces estamos cumpliendo con ese principio del bien común conocemos nosotros los católicos lo que dice la doctrina social y los ejemplos que José Antonio nos ha dicho de personas específicas que hoy incluso están siendo llevados a los altares por su integridad en el campo de la política usted cree que está conectado con esa doctrina que la iglesia nos propone bueno vamos a hablar de eso y bueno desde nuestros multimedios vida y a los televidentes de televida y los que se encuentran además conectados a través de nuestras transmisiones en nuestros canales digitales de youtube y de facebook y de cualquier red social pues es importante que esto lo puedan compartir darle me gusta y estar atento a las transmisiones que salen en nuestro canal sobre este tema que el campo de la política primero exacerba nuestros sentimientos y es un tema candente pero que no nos como creyentes no nos debe eximir de poder opinar de poder entenderlo y yo aquí invito a todos los profesionales que han estudiado alguna carrera pues que desde sus espacios de ciencia y desde cualquier carrera pues puedan colaborar y estamos buscando es el bien común a veces ni es tan común es un bien de pocos y a veces no es un bien es un mal común y ese es el gran reto que yo pienso que la academia tiene que va a ser la academia aquí en república dominicana como se puede uno integrar investigar buscar a donde se comunica se va a expandir se va a quedar en San Francisco de Macorí cuéntale un poco de eso bueno el presidente de la academia el asesor eclesiástico y el obispo que va a tutelar y acompañar la academia es monseñor Alfredo de la Cruz obispo de San Francisco de San Francisco nos sentimos muy distinguidos es el papa le acaba de hacer un reconocimiento muy fuerte lo acaba de nombrar en el sínodo que vamos a tener en los próximos meses es el obispo dominicano nombrado por el papa para participar en el sínodo ex rector de la universidad católica madre y maestra un gran académico con una gran formación y un gran pastor entonces él perdona no sé si viste que tiene un blog como se llama el blog personal de él y a antropo inteligencia artificial y antropología te invito a que leas para que veas la visión que monseñor tiene y te cuento que cuando monseñor fue ordenado de obispo hace un par de años recientes nos sorprendió porque en su escudo de obispo hay una señal de wifi si miras en su escudo hay un wifi pero más lejos se está mandando hacer una cruz pectoral con una huella dactilar porque dice que como hoy los celulares y todo lo abrimos con una huella dice imagínate si yo con mi huella me conecto con Jesucristo y yo oiga monseñor es la primera vez que yo oigo un obispo en esta era contemporánea pone los símbolos que hoy los jóvenes entienden imagínate cuando ve su escudo esa señal arriba de la palomita de wifi un gran obispo yo no conocía esas anécdotas pero si lo conocíamos y ha sido un pastor que ha entendido y ha acogido el llamado y la responsabilidad que los laicos se involucren estuvo en Nueva York con un evento de ustedes el año pasado yo justo estaba en Nueva York y no pude asistir él conoció la academia en Nueva York lo invitaron a exponer y dijo la academia la tengo que llevar a la República Dominicana maravilla así que por eso es que hemos arrancado en San Francisco de Macorís pero no nos vamos a quedar en San Francisco de Macorís él va a ser el obispo que va a ser responsable de la academia a nivel nacional pero Dios mediante hemos tenido reuniones con algunas universidades principalmente con la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra con su rector con el padre Cecilio quien ha acogido mucho a la academia y Dios mediante de aquí a fin de año vamos a estar lanzando a través de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra el siguiente programa tuvimos reunión con el señor arzobispo primado de Santo Domingo como señor Soria quien también nos ha acogido así que esperamos de aquí a fin de año estar arrancando los siguientes programas está en nuestro de parte de nuestra planeación y de nuestros objetivos traer a República Dominicana a nuestro presidente Rocco Butiglione justamente para que comparte ese diálogo y qué es lo que hace la academia qué es lo que va a hacer la academia en República Dominicana más allá de congresos puntuales lo que tenemos son programas de formación permanente le llamamos escuelas de liderazgo para todas las edades para chicos adolescentes de 15 a 18 años de edad para universitarios de 18 a 23 años de edad y programas de formación para profesionales y qué se hacen esos programas formamos mente corazón y manos formar la mente para descubrir la verdad el corazón para apreciar la belleza sobre todo de los más pobres y las manos aprender a hacer el bien qué es nuestros programas de formación en la cosa de la mente tenemos contenidos como la santidad la vocación a los laicos introducción a los partidos políticos que en la política la ecología integral la amistad cívica el desarrollo humano integral solidario en la parte del corazón manejamos una metodología pedagógica donde hoy día los jóvenes no aprenden tanto por lo que les decimos sino por lo que ven experiencias y testimonios de vida el testimonio de un católico en las fuerzas armadas de un católico en el periodismo de un católico en el deporte ¿cómo se puede ser católico en el béisbol? ¿hay béisbolistas católicos? no un católico en el béisbol es como cualquier católico que va a misa que tiene vida de oración pero lo hace al interior de su trabajo y formar las manos tenemos talleres de oratoria negociación inteligencia emocional habilidades blandas ese es el programa de formación que lleva nuestra academia y las personas que participen en estos programas van además a interactuar con jóvenes y adultos que se están preparando en nuestras academias en Chile Uruguay Venezuela Colombia a través de plataformas virtuales bueno y esos contenidos en definitiva son lo que la iglesia ha mantenido en su doctrina eso quiere decir que muchos jóvenes que tienen la inquietud de cómo lo cambio pues mira si tiene influencia en el deporte pues ahí porque necesitamos deportistas serios que luchen por ejemplo contra el dopaje que digan no yo no yo no entro en esa propuesta por mi integridad y fíjate como la iglesia católica dominicana ha puesto en el centro de su plan pastoral el tema de la honestidad como un valor y oye como los obispos lo pusieron vivamos y practiquemos nos explicaba a uno de los obispos diciendo primero nosotros dice vivamos dice practiquemos no le estamos diciendo practiquen hagan sino la iglesia se hace un auto llamado de la vivencia de esos valores en nuestra vida cotidiana y al final nosotros los propios padres de familia tenemos que guiar a nuestros hijos yo me acuerdo que mi madre en los tiempos de vocación saludo a doña Ninoska que es fiel televidente de Televida y de VIDEFM la semana antes de las votas de las elecciones mi madre nos reúne a los hijos y dice vamos a ver por quien ustedes van a votar díganme lo que soy su mamá y decía no vote por ese candidato tengan en cuenta tal candidato tengan en cuenta estos valores que la iglesia nos ha enseñado a defender la familia la vida la integridad la corrupción la promoción del deporte y ese ejercicio que mi madre hacía no tiene otro nombre que un ejercicio político de lo bueno entonces quizás hace falta también que padres de familia líderes de pastoral familiar puedan hacer estos estos cursos que bueno que la Pucamaima lo hace o sea que tenemos esperanza entonces ustedes se sienten que realmente pueden aportar en ese ámbito nosotros creemos que hay esperanza el cristiano tiene que ser un hombre y una mujer de esperanza no podemos ser generales de ejércitos derrotados pensando que todos hay mucho mal en el mundo hay mucho mal en el mundo vivimos hoy una coyuntura en América Latina muy muy grave pareciera que el continente se nos está incendiando República Dominicana es de las excepciones honrosas en el continente en un continente donde hay estallidos sociales donde hay una ingobernabilidad muy fuerte basta voltear a ver qué pasa en Nicaragua qué pasó en Chile qué pasó en Perú qué pasa en Venezuela en tu propia nación en México de las pocas excepciones es República Dominicana o Cuba mira con un sistema de izquierda pero a pesar de que el escenario pareciera que es muy complicado acabamos de concluir la pandemia más grave en los últimos 100 años de mucha gente que murió y de los que no murieron hoy día hay crisis psicológicas muy fuertes la violencia al interior de los hogares creció uno diría y en ese escenario ¿se puede tener esperanza? bueno si nuestra esperanza está en medios humanos no pero nuestra esperanza en la pandemia nuestra esperanza no estaba en que se descubriera la vacuna nuestra esperanza es la certeza de que pase lo que pase Dios camina al lado de nosotros la esperanza está fundada en la presencia de Dios en la historia Dios fue un Dios que se hizo hombre asumió la naturaleza humana y por eso es que para nuestro Dios no le es ajeno el dolor humano el sufrimiento humano Cristo lloró cuando dice en el Evangelio San Juan y Jesús lloró es cuando va a ver a su amigo Lázaro que se le ha muerto lloró por la pérdida de un amigo y hizo el milagro por una cosa tan humana como una gran celebración de una boda o sea era verdadero Dios pero también verdadero hombre a mi me sorprende perdona que te interrumpa que le presentan los apóstoles y dice bueno mira tenemos que pagar este impuesto y dice sí y saca de un pez y cumple dice hay una moneda toma paga por ti y por mí pero también me sorprende como Jesús utilizaba modelos en sus parábolas que nosotros pudiéramos entender sobre la vida humana cuántos no son sobre agricultura la semilla el trigo la cizaña y tú analizas esos procesos y Jesús se los conocía o cuando le dice por qué no tomaste el talento y lo llevaste al banco para que produjera intereses de manera que ese lenguaje de Jesús de la vida social humana nosotros por qué queremos no entender cómo se hace una banca solidaria que sea eficiente con conceptos de mercadología porque Jesús lo utilizó entonces hoy quizá nos eximimos de entrar ahí y quizá nos ponemos en una teología muy alta queriendo despegarnos del mundo pero es que aquí es que vivimos y Jesús nos enseñó eso a transformar donde vivamos así es así es entonces en el mundo que vivimos con todas las contradicciones tenemos la confianza de que Dios camina al lado de la historia y que por tanto no nos va a dejar solos incluso en la pandemia más grave donde la gente se nos moría la esperanza estaba en que para Dios nuestro dolor y nuestro sufrimiento no le era ajeno no veía desde un balcón diciendo miren a los humanos como sufren no Cristo se baja con nosotros y camina con nosotros y entonces los cristianos podremos tener o enfrentar este mundo con esperanza y transmitiendo esperanza a nuestros hermanos de que las cosas pueden y van a mejorar y trabajar por ello con la mística dice el Papa Francisco repito dice él no de un general que dirige un ejército que ya murió dice él la mística de la mujer anciana que construye la vida día a día y se levanta temprano dice Francisco la vida deshilachada que se va entregando en cada instante la mística de esa mujer que se levanta en la mañana y que no sabe a lo mejor si va a conseguir para darle de comer a su hijo y se levanta con la esperanza de trabajar día a día para sacar adelante a su familia esa es la mística de la esperanza y fíjate como el Papa Francisco en su magisterio petrino nos regala por ejemplo la encíclica laudato si y fratelli tuti diciendo bueno son encíclicas sociales y el Papa las agrega a la colección doctrinal social maravillosa que tiene la iglesia católica de papas anteriores mencionándolo en esas encíclicas porque muchos acusan al Papa Francisco de decir bueno pero este es un Papa ecologista de donde saca no San Juan Pablo II es el que dice que teníamos que tener una conciencia ecológica declara pecados ecológicos nombra a San Francisco de Asís a petición del mundo de la ecología oye yo llevo 19 años dirigiendo la Secretaría Nacional de la Pastoral Ecológica y es maravilloso como los papas nos han entregado una sensibilidad por algo que está en el credo creo en Dios Padre creador del cielo de la tierra esa es la doctrina de la iglesia y hoy el Papa nos regala quizás ya muy pronto una segunda parte porque hoy nos quejamos de que y esto es fenómeno natural y todo este tema y vivimos en una desintegración social con la basura entonces esos temas que ha hecho el Papa bueno pues nuestra vida cotidiana tenemos que humanizarla tenemos que dignificarla y conocerla desde el ámbito de las ciencias así que es maravilloso que ustedes estén en eso pero hay una corrupción también porque muchas veces pensamos y decimos que la corrupción política es de los políticos en los partidos y hay una corrupción política en también nosotros los ciudadanos que hay que levantar un poco esa moral en cada uno de nosotros y analizar como yo puedo dar mi aporte a la política sin entrar en ella pero sin tampoco eximirme ¿qué opinas? pues que los cristianos tenemos la obligación de parte bueno tú hablabas hace ratito de la comprensión de la política como politiquería me parece que vale la pena profundizar más en ese tema hay dos formas de comprender la política a lo que le llaman politiquería que lo definía Maquiavelo Maquiavelo en el principio dice ¿qué es la política? la política es el arte de conseguir y mantener el poder entonces ¿quién es el buen político? el que logra conseguir el cargo y el que logra perpetuarse en el cargo si para eso tiene que mentir robar delinquir generar miedo o comprar conciencias comprar conciencias ¿es buen político? ¿por qué? si logra mantenerse en el poder en la iglesia definimos de otra forma la política en el concilio Vaticano II tú ya lo citabas la política se define como el arte de promover orgánica e institucionalmente el bien común la forma de construir el bien en la comunidad se hace con la política y por eso es que no nos podemos marginar de la política porque la política decía otro papa es la dimensión más alta de la caridad la caridad es amar al otro la dimensión más alta de amar ¿por qué? porque es la forma en la cual no puedas amar al de al lado tuyo a uno a dos es el amor social la política es la forma de poder amar socialmente a los demás me decía un empresario mira es que yo como empresario le cambié la vida a un niño porque había un niño muy pobre que no tenía cómo operarse y yo le voy a pagar la operación muy bien muy generoso tuyo la política nos ofrece la oportunidad de que no sea la generosidad de una persona de construir una política pública para que todos los niños que no tienen recursos que son profundamente pobres y que no tienen cómo operarse una córnea el estado que no es otra cosa que toda nuestra comunidad sea a cargo de ellos a través de una ley a través de programas entonces la política es una forma de poder llegar a mucha más gente para cambiarle la vida amándole en la caridad que maravilla y que podamos tener la academia aquí en República Dominicana para seguirnos formando nosotros vamos a vivir un tiempo muy especial en la República Dominicana porque vamos a ejercer ese derecho porque nuestra constitución nos permite a través de estos derechos que tenemos de la libre expresión a la libre creencia y muchas veces nos eximimos como ciudadanos y también porque hemos caído en la trampa de que nos han dicho que no podemos ejercer un voto religioso yo no hago un voto religioso cuando ejerzo mi derecho al voto yo ejerzo un derecho ciudadano pero mi fe no invalida mis derechos o sea que yo sigo yo puedo exigir esos derechos por el bien de toda la sociedad por el bien de mi familia o sea que le vamos a dejar es una pregunta que el Papa se hace en la laudato sí pero que clase de mundo que le queremos dejar a nuestros hijos porque no puede no necesariamente puede ser este de tanta suciedad o de tanta corrupción y tampoco quedarnos llorando que como mucho no quedamos a llorar a quejarnos a ver todo lo negativo y pregunta final consideras que hay esperanza que realmente a través de la academia como uno de los elementos de cambio podemos cambiar cosas en la sociedad pues no no por la academia la esperanza nuestra está en que Dios nunca va a dejarnos de lado en la historia y nos acompaña y por más negra que se vea la penumbra estamos confiados que las promesas que ha hecho el Señor y la más importante es que nos va a acompañar en la historia está y ahora tenemos unos signos extraordinarios que gran Papa el que tenemos el Papa Francisco tú has mencionado dos documentos que invitamos a los que nos están viendo que lo tienen que estudiar Laudato Si Ecología Integral que ahora se va a publicar la segunda parte del Santo Padre pero está Fratelli Tutti que es una encíliga que aborda todo el tema de la convivencia política con el riesgo de la polarización pero en el tema de la familia hay que leer Amor y Latice en el tema de la iglesia su conversión pastoral hay que leer Evangelii Gaudium el Papa ha convocado un gran pacto educativo global si les interesa la educación los mensajes anuales del pacto educativo global el Papa ha convocado a reformar y a transformar el sistema económico bajo un modelo que se llama Economía de Francisco por Economía de Francisco de Asís hay que estudiar los documentos también hay una gran riqueza magisterial no solamente en lo social en lo familiar en lo eclesial propiamente con este pontificado así que yo quiero invitar a la gente que nos siga a leer a este Papa a estudiar a este Papa por Dios en dos mil años de historia de la iglesia es la primera vez que el vicario de Cristo viene de nuestra propia cultura porque no es lo mismo ser alemán ser español que ser latinoamericano y este Papa sabe lo que es una procesión popular la fiesta del pueblo y sabe lo que es la pobreza latinoamericana y lo que son comunidades originarias nadie había puesto la atención a nivel de ser un sínodo por una zona y la Amazonía entonces un amor por esos católicos indígenas ahora tenemos un Papa que habla nuestra lengua y escribe con nuestras expresiones le tenemos que sacar jugo a este momento extraordinario en la historia de la iglesia así que veámoslo sigámoslo leámoslo escuchémoslo y hace un magisterio diario porque podemos leer las encíclicas pero podemos leer sus homilías cortitas los videos del mes que son maravillosos entonces dejémonos interpelar y convertir por el Papa que maravilla gracias José Antonio y de verdad que ha sido fructífera tu paso por aquí esperamos verte con más frecuencia nosotros queremos desde Televida desde nuestros medios te agradezco a nombre de nuestro director el padre Kennedy lo hemos conversado también porque el tema de la academia queremos poner nuestro medio a disposición de ustedes hay que mantenerlo ese tema también como una guía a todo lo que nosotros vivimos y lo que podemos aportar señores yo en San Francisco cuando le hice la primera entrevista a José Antonio me entregó este pin hermoso de la Virgen de Guadalupe porque ella nos guía pero te traje un pin de la Virgen de la Alta Gracia para que te lo lleves de pin a pin y de verdad poner en manos de la patrona de América que todo esto podamos nosotros ser entes de luz en un mundo de oscuridad mensaje final para nuestros televidentes de Televida mensaje final para los nuestros seguidores del canal de televisión vuelvo a insistir sigamos este Papa son momentos riquísimos para la iglesia de América Latina y por tanto la iglesia dominicana dejemos transformar nuestra fe y convertirnos pastoralmente por el Papa es la misma fe pero la realidad va cambiando tú decías del Papa muchas cosas que para algunos son novedad y sorpresa y sin embargo ya los decía Juan Pablo II claro que el contexto es muy distinto hace 50 años no había cambio climático hoy nadie lo niega en ese contexto el mensaje de la fe tiene aplicaciones concretas diferentes y eso es lo que nos está enseñando el Papa entonces dejémonos convertir y guiar viene el gran sínodo de la sinodalidad vivamos ese sínodo no desde la desconfianza acogiéndonos y dejándonos guiar y conducir por el vicario de Cristo el Papa Francisco gracias José Antonio aquí a la orden y cuenta con un hermano aquí para lo que necesites y ustedes gracias por haber estado atentos ahí a este contenido estos programas especiales que seguiremos haciendo y apoyando a la Academia de Líderes aquí en la República Dominicana y donde quiera que ellos vayan así que bendiciones para todos ustedes y nos encontraremos en otras producciones de nuestro canal Televisa Gracias por ver el video